Uno de los mejores ballets rusos de la historia, el Russian State Ballet Mari, se presentará el próximo viernes 28 de octubre en Acapulco con la obra Roma y Julieta. Esta compañía es considerada la mejor de la nueva generación y está integrada por 32 bailarines. Dirigido por el ex bailarín del ballet Bolshoi, Konstantin Ivanov, en conferencia de prensa, la delegada de la Cruz Roja, Susana Palazuelos, señaló que la recaudación de este evento que se realizará en la zona diamante, servirá en apoyo para esta noble institución. Es una obra de William Shakespeare que se llama Romeo y Julieta, con la interpretación de la música de Procopies y con grandes solistas, primeros bailarines, Olga Chelpanova y Konstantin Korokov, artistas de mérito de la nación rusa, la pureza, la disciplina, la gran calidad artística y la fama mundial son los factores principales que caracterizan esta gran compañía de ballet. Pero sí, si no fuera por el gran apoyo que tenemos de hoteles, de ellos inclusive, imposible traer un ballet así con lo que cuesta. Y desde luego lo que sobra nos ayuda para todo el mantenimiento de las ambulancias que tenemos en Acapulco, que hay veces que damos entre 600 y 800 servicios en un mes, totalmente gratuitos. O sea, yo creo que el 90% de servicios de ambulancia que se dan en Acapulco los damos nosotros. Son más de 6 mil servicios gratuitos en lo que va del año, que han otorgado las ocho ambulancias con que cuenta la Cruz Roja. Ahorita vienen tres ambulancias más, bueno ya dos el año pasado y viene otra más, ¿verdad? Para Acapulco que logramos comprar a través de todas estas cosas que hacemos, ¿no? Y aparte tenemos una unidad de rescate y tenemos las quijadas de la vida que cuesta más de un millón de pesos ese equipo, que cuando tienes un accidente llegan y te cortan los fierros y no te puedes imaginar lo que es, que sepas que está la madre entre los fierros con el bebé y se van a morir ahí atrapados y llega la Cruz Roja e inmediatamente cortas todo y le salvas la vida, ¿no? Y de eso se trata, puede ser la nuestra.